En el fútbol, como en la vida misma, hay personas que simple y sencillamente nunca dejan de luchar. Por eso, hoy te presento en mi cuerpo técnico, los incansables del Mundial. Fue hace poco, cuando su nombre comenzó a sonar en la prensa mexicana, y hoy es una de las cartas fuertes que tendrá el piojo en Brasil por su entrega e ímpetu. En la selección italiana, no hay lugar para los que no dejan el corazón en la cancha. Y el claro ejemplo de esta filosofía puesta en práctica es el gladiador del imperio italiano, Marco Beratti. El italiano parece haber sido formado bajo el lema rendirse jamás, pues es de esos jugadores que nunca se dan por vencidos y que a pesar de su juventud, da rienda suelta a su hambre de triunfo. Él está listo para dar de sí hasta el último aliento. Cada gota de sudor que derrama en la cancha es producto del recalcitrante esfuerzo que entrega. El lado rudo del jogo bonito brasileño, él es Thiago Silva. Digno sucesor de Dunga, su carácter no comulga con otra cosa que no sea dar el 100%. Él es de los que piensa que la magia no sirve si no hay sacrificio de por medio, y será pieza fundamental si Brasil quiere ser campeón del mundo. Ellos son luchadores incansables que como auténticos gladiadores, no aceptan nada menos que el máximo esfuerzo. Digno sucesor de Dunga, su carácter no sirve si no hay sacrificio de por medio,